Estamos conectados a 15.000 kilómetros y estoy muy feliz de iniciar a este Gente Como Uno, que va a ser muy particular, es el primer Gente Como Uno musical, y estamos hoy con Juan, como siempre mi asistente, mi gran compañero, con quien tengo largas conversaciones, y con Juan el otro día estábamos caminando por acá, por las calles de Bakú, por la capital de Azerbaiyán, este país que está arriba de Irán y abajo de Rusia, y estábamos escuchando música muy buena, y Juan me dijo, oye, qué buena esta banda que está sonando, y le dije, sí, pues Juan, nunca habías escuchado a Julio Piña, yo soy un reconocido fan, y aquí está Víctor Fabio, de Julio Piña, ¿cómo estás, Víctor Fabio? Hola, bien, súper bien, ¿tú cómo estás ahí? Bien, muy contento de poder conversar contigo en este programa, así que te agradecemos desde ya, mi amigo Juan también te saluda, es muy admirador de tu trabajo, y bueno, hola Juan, hola Víctor, y bueno, invitar a las personas a que se empiecen a unir a través de este Facebook Live, de gente como uno que ya creo que es como el séptimo u octavo capítulo, como te contaba antes, hemos hablado con personas de distintas áreas, desde Cecilia Toro del Stop Motion, hasta Víctor Uhortega desde la literatura, Fernando Acuñas de la audiovisual, y nos faltaba obviamente la música. Así que hoy estamos con Víctor Fabio, y cuéntanos Víctor, tú estás desde Talagante, ¿o no? Región metropolitana de Santiago. Ahora que es la ciudad donde crecí cuando chico, así que igual es muy ad hoc que me he pedido las fotos de niños, porque aquí fui niño, fui niño entre Melipilla, Talagante y San Antonio, y San Antonio empieza a ser como más mi, un lugar al que yo iba a ver a mi abuela cuando chico, nací en San Antonio, pero no que me crié en San Antonio, y llegué a San Antonio ya aparte cuando ya estaba más de 15 años, por ahí, entonces hasta esa época estuve pegado aquí en Talagante, y ahora he vuelto a Talagante, después de muchas vueltas de la vida, así que de aquí. Es lindo Talagante, y tiene esa particularidad que la plaza de Talagante es circular, normalmente las plazas son cuadradas, pero la plaza de Talagante es circular, y no sé si tenés algún recuerdo de la plaza de Talagante, o que era tomar helado la plaza, claro. La plaza de Talagante para mí era como el Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo, una cuestión así, en Talagante como que de la plaza para abajo es como más o menos una vida, como que se va haciendo un poco más a la periferia, hasta lo más abajo, como cuando va el camino al monte, y para arriba era como un poco más guardando las proporciones, porque en ese tiempo cuando era chico como que tampoco sabía mucho de esas weas como de diferencias, como de tipos de casas o weas así. Entonces la plaza era como el ombligo de Talagante donde se juntaba todo, aparte estaba el supermercado al lado, entonces como que en ese momento era el supermercado, y también en ese tiempo estaba el Blockbuster, o el Errol, antes del Blockbuster. Entonces como que las cosas más importantes que había, había unos restaurantes donde tomar helado, bien, ¿te acordáis? Porque por ahí habían empezado a tomar helado. Sí, igual era bien, es pueblo, bien pueblo como... Para mí cuando era chico era como una ciudad, pero que venía de hace poquito de ser un pueblo tipo estúpido cupido, me gusta así, ciudad vieja. Y todavía mantiene eso Talagante, mira, tenemos ya algunos comentarios, por ejemplo, Tamara Tolosa nos dice, hola Nico a la distancia y saludos a Víctor, antes del COVID estuvimos en una tocata en Talagante, gusto verlos en esta instancia. Buena, buena. Bueno, no sé si conoces a Tamara, pero ella era mi vecina en Maipú. ¿En serio? Y ella hacía Jiu-Jitsu, entonces yo le decía a la niña Jiu-Jitsu, porque como que le pegaba a toda la gente. No sé si la conoces, pero es fan tuya y mira, como es la vida, también fue mi vecina, y jugábamos ahí a las escondidas en Maipú. Bueno, vamos a partir con el rito de este programa, Juan me lo está pidiendo, si no se enoja, que es básicamente partir con un chiste, un clásico de este programa, y no sé si te animas con algún chiste, querido Víctor Fabio, para hacernos reír, amenamente. Tengo mi hijo que me está contando chistes últimamente, y son chistes de reforma, entonces voy a contar uno que es el primero que se me viene, que hace como dos días lo presioné para que me contara un chiste, y no quería, y ahora me siento presionado para contar un chiste que se me ha bloqueado, tal como estaba bloqueado. Voy a contar un chiste que no es tan chistoso, pero es el que me acuerdo porque me lo conté. Decían que había dos amigos que estaban durmiendo en un camarote, entonces el de abajo escuchaba que el de arriba estaba rezando, estaba como, Señor, acompáñame esta noche, por favor, cuídame, Ángel, no sé cuantito, Virgen María, acompáñame, ay, que se saca de la chucha si se cae el camarote, y luego le dice, viste esa hueá, te pasan por dormir con tanta gente. Oye, está bueno, un aplauso a tu hijo, tiene talento ahí humorístico, y a propósito de eso, me inspiró, sacó los genes artísticos, tu hijo me inspiró porque iba a contar otro chiste, pero ahora me acordé que la única vez que me confesé, ahí con el curita en Maipú, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que queda en el centro de Maipú, éramos muchos niños esperando al cura para que nos confesara, y había una señora así muy católica que estaba en la sala antes y nos contó un chiste, nunca se me olvidó, es súper divertido, van a ver. Y ella nos dijo, niños, niños, el padrecito ya los va a atender, ¿cuál es el santo que está en todas las casas, niños? Entonces dijimos, no, no sabemos. Y ella dijo, San Marcos, porque están las puertas, están las ventanas, y bueno, ese humor de parroquia me marcó, y tú te lo puedes contar a tu hijo también, viste que pueden dialogar esos tipos de chistes. Sí, ¿qué te está sirviendo, Julio? Bueno, Víctor Fabio, en verdad, pero, un heladito, ¿un heladito? ¿De qué heladito? Mira, es como chocolate avenido. Sí, tres colores, clásico. Buena, lo extraño, acá en Azerbaiyán no se toma el tres colores. Bueno, estoy tomando agüita también, y estoy conmigo. Está más refinado, tres colores, eso sí, está como con pistacho, es tres colores clásicos, pero más pro. Está bueno. Ya, bacán. Oye, a propósito de lo que estamos viviendo, porque tú y yo estamos en estos tiempos de pandemia, ¿cómo te has vivido la pandemia? ¿Andáis con la mascarilla? ¿Cómo que te has contagiado? ¿Conocí a alguien que tenga coronavirus? Yo vivo muy poco paranoico, pero sí me afecta harto la psiqui en cuanto a que a mí me agarran las weas como para el lado depresivo. El encierro, la falta de sol, la falta de sol que puede ser el no ver a tu amigo, o no estar haciendo las actividades que te provocan alguna disposición vagán de tu ser. Por ejemplo, a mí me gusta, Caleta, viajar. Me gusta compartir con gente en las tocatas. Me gusta que fluya como una liberación del cuerpo en el carrete, ¿caché? Por eso me gusta hacer bailar y me gusta también como tomarme mi escopeta y curarme como para que haya como una válvula de escape personal. Porque no hay tantas weas que escapar personalmente. Tengo mis cuestiones, ¿caché? Que hay que ponerle el hombro a la vida. Pero siempre me imagino como que los demás están así como más para la cagada y como que más liberador para las personas que están trabajando como como toda la semana de 8 de la mañana hasta las 6, 8 de la tarde, 10 de la noche. Entonces, esa wea, toda esa falta de, y yo lo expreso como falta de sol, me lleva para el estado más bien depresivo. En eso me afectó el coronavirus, pero es nada más. Y fue un momento, que mientras está siendo, es un momento intenso. Y peludo, ¿caché? Pero luego eso, está bien. Me gusta, Caleta, este rollo de que se recupere como una vida más o menos que yo vi en mi infancia. Como de una vida mucho más lenta. Una vida como que está bien en la casa. En un momento vine y me separé de las redes sociales también para tirar para arriba. Entonces, como que en ese momento también fue mucho más ahí pegado como una vida de principios de los 90 cuando tenía menos de 10 años. y así como que me iba enchufando como en una realidad más real, saliéndome de una realidad virtual. Ahora igual, obviamente estamos conectados a través de esto, pero también estoy hablando contigo. Como que estoy teniendo contactos específicos con... Tenía un poco desesperado este rollo de tener que estar como constantemente dando algo por el Instagram o por el Facebook como para mantener como una normalidad de flujo de información entre la banda y el público. Al final dije, puta, si esta hueá no existe, no existe. Como que me importa mucho más la integridad de uno. Mental, física, espiritual. Así que eso, como que han sido procesos buenos. Han tenido sus momentos difíciles, pero han sido un proceso re bueno. ¿Tú cómo lo llevas? Yo he tenido momentos de... Bueno, estoy en un país donde no entiendo el idioma. Hace seis meses yo vine por dos semanas. Y estoy aquí varado hace seis meses. Pero curiosamente ha sido una experiencia maravillosa. Es como ser un poroto en una paila marina. Y creo que me tocó un país de gente muy amable. Así que me he sentido súper integrado. Como que he tenido esa suerte. Y el tema es como vivir con la incertidumbre. Porque en verdad todos me dicen, ya, ¿y cuándo volví? ¿Qué vais a hacer? En verdad no sé. Como que la pandemia me desarmó todos los planes. Así que estoy viviendo así como las semanas. Viviendo lo que va pasando. Y estamos viendo algunas fotos tuyas. Por ejemplo, ¿te acordás de ese perrito? ¿Esa foto de Antalagante? Esa foto de Melipilla. En la casa de mi bisabuela. De Melipilla. Oye, qué estiloso es de siempre. Mira, de amarillo ahí con la jardinera. Y con la polerita azul. ¿Cómo? ¿Te imaginas? En esta pantalla que se está viendo, están mostrando las fotos. Porque veo pegada la foto que tenemos ahí en... ¿En serio? En esa terraza. Todavía. Ahí yo estoy viendo otras fotos. No sé. A mí me voy a... Oye, la pobre gente está viendo, perdón. Que acá Juan, como siempre, se está mandando pura escoa. Ahora, no sé si veis otra foto, por ejemplo. No. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Aparece con mi guitarra. También... Claro. Esa foto es una... Ahí en la casa de mi abuelita Menita, en Melipilla. No sé cuántos años. O sea, capaz que ni tenía un año. Probablemente no tenía un año. Oye, pero estaba diciendo lo que ibas a hacer. Sí, porque en mi casa siempre hubo guitarra. Entonces, como que... Estaba de cajón. Claro. Y en tu familia hay músicos. ¿Cómo era esa relación con la música cuando eras niño? Mi mamá siempre ha cantado y ha tocado. Y canta bien. Toca bien. Y... Es buena. Mi papá... También toca. Y también canta. Pero también tocan teclas. El loco siempre estaba tocando un... Órgano. Tenía un teclado. Tenía unas cosas yamajas. Wow. Y... Pero... Ellos como que... Llevan todo esto para la iglesia. Son evangélicos. Entonces... Todo esto como que iba para la iglesia. En algún momento... Ellos como que se van separando de la iglesia evangélica. Y terminan también ellos separándose. Y pasó un buen rato como de mi infancia. De mi pre-adolescencia. Ya sin esa carga. Sin tener que ir a la iglesia. Viendo en otra ciudad. Empezando a hacer horas cuestiones. Y en un momento... Mi vieja... Yo terminé viviendo con mi vieja. Como que se vuelca nuevamente a la iglesia. Y ya en ese momento ya estaba cagada. Y ya había descubierto banda. Había descubierto como la música que su amigo de la pega. En un momento en que no fue evangélica. Le empezó a llevar la casa. Empezó a llevar unos cassettes de... De música chilena. De los ochenta, los setenta. Y a esa altura del partido yo también... Ya tenía como mi gusto personal. Entonces ya... No hubo vuelta atrás. Como que... Seguí con el gusto de la música como herencia de mi familia. Pero... Ya era necesario pensar por cuenta propia. Oye... Y ahí si estáis con el perrito. Te quería preguntar... Mi primer recuerdo como de la vida. Es como ir en una micro amarilla. Creo que con un tío. Me imagino que al centro. Porque Maipú no era el centro. Como que teníamos que ir al centro. No sé para ir al cine. Había que ir al centro. Todos los trámites se hacían en el centro. Y mi primer recuerdo en la vida. Es como ir en esa micro sentada en un asiento. Y que va sonando a Tren al Sur. En la radio de la micro. ¿Tenía algún recuerdo musical de tu infancia? ¿Alguna canción? Para seguirte con Tren al Sur. Tengo unos amigos. De esa época como del... De esa foto. Y quizá un poco después. Estuve en Melipilla viviendo como hasta los cinco años. Cinco o seis años. Después como que fui esporádicamente. Pero la mayoría de mis recuerdos son como entre los cinco y seis años. Y tenía unos amigos al lado de esa casa. Que escuchaban a los prisioneros porque tenían hermanos mayores. Y yo no cachaba que chucha. Los prisioneros sabía que eran como una banda. Como que la estaba llevando entre los gallos. Las personas mayores. Y... Y eso. Como que no fueron muy significativos para mí los prisioneros cuando chico. Pero sí me acuerdo que los escuché. Que estaban por ahí. Pero también como para mí era como... En ese tiempo también estaba empezando a sonar banda blanca. Y era como la canción del verano. Fiesta. Fiesta. Ya que era más fiesta. Y también por alguna música que estaba por ahí que no pescaba. A mí me gustaba como... Poner un cassette que probablemente le llegó a... Yo vivía con mi abuelo. Le llegaba a mi abuelo por alguna razón que no sé. Pero era un cassette de rock and roll. Eso sí me gustaba. Sí, era un montón de rock and roll. Eso más me gusta. En esa época. Guau. Oye, me acordé con esto de fiesta. Fiesta. Me acordé de... Sopa de Caracol. Y después... Eso igual era un super noventero. Yo soy del 89. ¿Tú en qué año naciste, Víctor? En el 86. El 86. Muy bien. Tienes un poquito más de experiencia que yo. ¿Viste? Por eso te entrevisto para aprender de ti. Y acá, ¿dónde estáis? ¿Por qué estáis con un helicóptero? Ahí estoy en San Antonio. Eso es... Así se veía el cerro desde... Desde ese lugar del helicóptero. Antes que existiera el mall. El mall de San Antonio que es como un poco una catástrofe. Que es como la caja que saltaron frente al mar. Para la gente que no conozca, es como... Sí. Por ejemplo, toda esa gente que está ahí. En esas casas. En ese cerro que se llama Cerro Bellavista. Dejó de tener Bellavista. Tiene una vista al mall. Porque ahora tiene una vista al mall. Y el mall, puta... Después de las... Cinco de la tarde. Puta, le llega sombra. Porque ya no tienen esa luz que le llegaba el sol. Entonces cagaron con las puestas de sol. Cagaron con la luz. Cagaron con la vista. Y esa hueá, por supuesto, que te afecta la vida. Sí. Y para el otro lado, la misma historia. Entonces, eso es San Antonio. Como que es parte de las huedas del paseo de llamar que había cuando uno iba para allá. Que es como el paseo por de costero que hay. Como donde habían puestos de artesanía. Puta, empezaba en este lado que había un helicóptero y como que uno se sacaba una foto con el helicóptero. Después pasaba por toda la fea de artesanía. Ah, no. Pero después había como un espectáculo con una foca. Que era una foca maestra que tenía y que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la foca? Que siempre me acuerdo. Ahora se me... Y después venía como la cantidad de... De... De puestos. Oye, se me va a apagar esto. Se me olvidó traer el cargador. La hago corta. Sí, yo relleno. Bueno. Ahora ya les voy a cantar un par de canciones. No. A mí, les voy a contar un poquito mi relación con Julio Piña. Yo tengo un amigo que nos conocemos en el trabajo, en la Biblioteca Nacional. Mi amigo Cris, a quien le mando un saludo, probablemente nos está viendo. Y él un día estábamos en mi casa con otros amigos y amigas. Y me dice, oye, ponte esta canción de una banda súper buena, se llama Julio Piña. Y ya la pusimos y escuchamos una canción que se llamaba Cumbia entre tus brazos. Y la escuchamos, pero la escuchamos como cinco veces, porque a todos nos gustó tanto. Y ahí empezamos a descubrir a Julio Piña, que me contó que, claro, era una banda de San Antonio y que antes se llamaba La Sonora Pato Carlos. ¿Por qué se cambiaron el nombre, querido Víctor? ¿O estás todavía? ¿Puedo rellenar más? Lo que pasa es que no te estoy viendo. Me imagino que pregunté por lo de Sonora Pato Carlos a Julio Piña. Sí, eso. Sí. Gracias por el relleno. Ahora no se va a... Puedo bailar también, ¿no? Puedo hacer una cuaracha mientras, si tenés que... Tengo una cuaracha. El nombre de Sonora Pato Carlos tiene que ver con... O sea, y el paso Julio Piña. Te puedo contar varias historias y varios aspectos de ese cambio, pero así para resumir, yo creo que... El cambio de un formato colectivo a un proyecto personal. Que el proyecto personal Julio Piña, igual, ha intentado ser un proyecto colectivo varias veces, pero es difícil trabajar lo colectivo... Es difícil. Sí, claro. Hay cosas que son colectivas y que son bacanes, pero digo que es difícil porque creo que es difícil vincular las vías y los intereses en común por tanto tiempo y sostener como esas configuraciones armónicamente por tanto rato. Porque, no sé, hay uno que quiere viajar, entonces viaja y perdemos uno y tenemos que rellenarlo con otro, pero cuando vuelve ya no es lo mismo, no es como llegar a integrarse. Esto por decir como un ejemplo como básico cualquiera. Si tengo este mismo tema con las relaciones personales de pareja, así como que no creo mucho en estas eternidades, de estas petrificaciones de lo que está vivo, de lo que tiene alma y lo que tiene movimiento. Entonces, como que petrificarlo en que de repente, como que hoy nos gustó tocar juntos y vamos a estar siempre juntos, es bien difícil porque eso, cada uno tiene sus vidas personales, su historia y eso, es como que... Buenísimo. Pero tú me contaste que Julio Piña tiene un sentido, ¿no? Es como un tributo a alguien, ese Julio Piña. Tengo cinco historias de Julio Piña. ¿Cuánto te habré contado? No sé. De la explicación de por qué el nombre es Julio Piña. Pero mira, estoy grabando con cinco dedos, está como perfecto. Como tengo cinco historias, tengo cinco dedos, así que puedes contarnos tus cinco historias. ¿Cuál querés que te cuente? La uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco. Creo que era un tributo, como no me acuerdo, pero era un baterista que era muy malo, algo así. Eso me contaste a mí, con eso me cuenteaste a mí, aquella vez que nos vimos. Es la historia del... como el monumento al soldado anónimo. Julio Piña es como un homenaje al músico desconocido. Entonces, hay un músico desconocido de la historia de la bohemia porteña San Antonina que se llamaba Julio Piña, que era un baterista, que en los años 60 tocaba en las boats, en el final de las boats. Y que se llamaba Julio Piña y que cuando yo era chico, tipo 18 años, 20, tenía una banda y dos personas de esa banda, sus padres eran músicos y tocaban en esa época. Entonces, cuando cacharon de que mi nombre era Víctor Julio, Fabio Piña, dijeron, ah, Julio Piña, como tú no eres pariente de Julio Piña, que es la típica. ¿Dónde vivís? En las dunas. Ah, ¿y cómo se llama tu familia? Puta, José Piña, está Guillermo Piña, el papá de mi mamá. ¿Y tú no eres pariente de Julio Piña? Y yo decía, no, ¿quién es Julio Piña? Que aparte en San Antonio hay dos ramas de los piños, está mi familia y está otro que son pariente de un abogado, que es un abogado comunista, que fue como concejal muchos años, se murió hace poquito, como que es bien conocido para los sanantoninos. Y bueno, yo no conocía que existía un Julio Piña que fuera músico aparte de mi familia. Entonces, empezaron a contar de que este loco como que en realidad era por quien se había inventado el concepto, se arrancó con los tarros. Porque el loco venía y tocaba canciones que le estaban diciendo que tocara. Y, o sea, con la banda, porque estaba ahí como en el bailable, pero se tomaba los copetes y se ponía a tocar como ponía, empezaba a ponerle su cosecha, pero por un lado que nadie entendía que era el frillazo. Porque el loco, en ese tiempo como, ¿cachai? Como que la historia como de la importación de música a Chile tiene que dar todo que ver con los barcos. Con la gente que, bueno, reparte la historia de transporte a las músicas. Bueno, pero al loco, en vez de ponerle jazz bonito nomás, le mandaban el jazz vanguardista que estaba pasando en esa época, que era como John Coltrane y Ornett Coleman. Bueno, entonces el loco como que en su delirio curado se ponía a tratar de hacer cuestiones como de esos bateristas, pero en el bailable, po. Entonces la gente lo mismo, encima de este punto, tratando pura hueá, efectivamente, más que una calzada. Pero, nada, hay unas grabaciones por ahí en YouTube, si la queremos buscar, hacemos Julio Piña, 1964, parece que hay. Bueno. Y la hacía una grabación perdida. Y, nada, bueno, antes de que muriera la sonora para tocarlo, yo empecé a poner como que la producción de Julio Piña, está hecha, o sea, de sonora para tocarlo, está hecha por Julio Piña. Empecé a ponerlo como un personaje ficticio, como un fantasma, como que nos protegía, o algo así. Empecé a atribuirle cosas, empecé a atribuirle como que él era el fundador de la sonora para tocarlo, en ese tiempo, porque yo no lo sabía. Y así, y como en el final de la sonora para tocarlo, nosotros estábamos en la mente, pensando en que queríamos dar un paso más allá, en la música, en la cumbia. Y queríamos mezclar cosas, un poco influyó por la floriponde que estaba mezclando, había mezclado un montón de cosas. Y todo movimiento cumbiero como que era más vanguardista que nosotros cachábamos, que no era tan fácil. Hay algunas cuestiones en Colombia que pasan así, que son bacanes. Uno luego se llama Romperrayo, que son... La cagaja, son muy buenos. Nada, ahí como que empezamos con dúo que cambié el nombre y dije, puta, ya vengo guayando con lo de Julio Piña hace un buen rato. Es que le hago una Julio Piña al proyecto personal. Y el proyecto personal ni siquiera iba a ser un proyecto cumbiero. Iba a ser con mis canciones como a guitarra sola, que todo, que son más pajeras. Pero de a poquito como que empezaron a llegar algunos locos de la sonora para tocarlo, con los que estábamos más afiatados en lo creativo. Y no, terminó siendo banda y cumbio, no. Guau, buenísimo. Y es interesante este diálogo de este... Bueno, el disco que se llama Grandes Éxitos, que es el anterior a este, y el último que se llama Fracasos Monumentales. Me parece interesante jugar con eso en esta sociedad tan exitista. Tú también lo decías ahí en otras entrevistas. Y bueno, efectivamente tienen sus fans. Esto es del 2018, 418.000 reproducciones en Spotify. Y aquí lo estamos viendo, bueno, en vivo. ¿Dónde es esto? ¿Te acordáis? Esto es en Pelancura, en un local que se llama Paulú. Es un local que tiene sus buenas dimensiones y tiene una terraza bacán y que está mirando el mar. Entonces si tú llegas ahí en el atardecer es bacán, y si tú te llegas hasta el amanecer es bacán. Podéis ver el amanecer bailando cumbia. Y aquí... Es una foto del robódromo del año pasado, 2019, febrero. Buenísimo. Yo me acuerdo que... De Pedro Paez, de Paez lo inseguro. Un saludo para el Pedro. Un saludo a Pedro. Una vez le pregunté a Joan Manuel Serrat, que lo entrevistamos todos con tinta, le dije como... ¿Usted cuándo se dio cuenta de que, en el fondo, de que su trabajo conectaba con la gente? O en el fondo como que efectivamente ya se estaba haciendo conocido. Y él me dijo que una vez iba caminando en la noche como que iba de una farra y escuchó que un grupo de músicos estaban tocando su canción como en un concierto pequeño. No sé si te ha tocado eso, que debe ser emocionante, como que lo escuchás en la radio, que la gente te saluda en la calle. Hay un momento que cruzás como una frontera, así como... Guau, esto efectivamente está conectando con el público. Pucha, justo antes que salieron mal aire, cuando tú me contaste que estabas desde... Desde... ¿Cómo se llama? Acervallán. Acervallán, ¿cómo se llama? ¿Desde Acervallán? Yo me quedé, digo, oye, qué cohetico, porque tú estás ahí en Acervallán. Un momento antes le estaba hablando a una mujer que me dijo que nos escuchaba de Bélgica y que quería contar cómo era que nos había escuchado desde Bélgica. Y esto porque en la madrugada un hombre de Costa Rica escribió de que... Así como porque estuvo... Hice un live hace unos días y como que lo que puso... Ay, puta, saludos a Costa Rica. Y yo lo saludé, y leí su comentario. Entonces él pescó este pedacito y le subió a su historia. Y como que así como que una cosa buena, como que yo lo había pescado en... En... En el live. Que para mí, como una hueá de lo más normal, como leer. Sí. Pero para él fue importante y le dije, sí, oye, pero... Lo puse, lo etiqueté en la historia. ¿Puedí contar cómo llega la música a Costa Rica? Porque en verdad yo no tengo idea cómo pasa esta cuestión. No te puedo decir así. Mira, hay una cuestión en que está nuestro sello trabajando incesantemente para que lleguemos a Costa Rica. Claro. La hueá. Y... Y nada, se mandó un video súper bacán, pudo. Como de, no sé, 18 segundos hablando como y tirando una buena onda. Y nada, entonces como que al peo en el Instagram. Que está esta... Costa Rica. Esta mujer de Bélgica que dijo así. Oye puta, aquí también en Bélgica te escuchamos. Y tú me estás hablando de Azerbaiyán. Como que... Brigio. Brigio. Bueno. Creo que la sensación que podría darse es distinta. En cuanto a que... No sé, tú hablas de John Manuel Serrat. Y para los tiempos de John Manuel Serrat o hasta los... 80, 90... 2000... Será que... Que... Que te conozcan... Un poco más de la gente que es tu círculo de amigos. De haber sido como una gran hueá. Ahora... Yo creo que igual está como dentro de lo normal también. Así que tampoco le doy mucho color. Porque como tenemos internet. Y vivimos con internet. Entonces como que constantemente estamos... Ubicando gente que está en otro lado. Y encuentro que es bacán que se fijen en... En esta... En esta música. Y... Ojalá que... Cunda para que se conozca más todavía. Pero personalmente... Tampoco le doy tanto color. Como que no me... No me flashea. Tanto. Me alegra. Si o si me alegra. Pero no me... Hace un gran cambio en mi... Cotidiano. ¿Cachai? Como que... Solo me alegra. Que la música esté ahí. Y poder contactar con otra gente. Eventualmente si... Si voy a... Argentina por ejemplo. Probablemente me contacte con Fernando Fernández. Que es un... Un loco que hace como... Tres o cuatro años no estamos hablando por internet. Y que sigue desde Argentina. Y que... Nos conocemos solo por... Por redes sociales. Y para mí es como... Que se abre una beta. Hacia... Eventualmente una amistad. Como que somos conocidos. Muy buena onda. Y seguramente... O sea... Yo sé... Porque me lo ha dicho. Que me puedo quedar en su casa. No sé si él sabe que yo me lo tomo a pecho. Y que probablemente vaya y lo ubique. Y nos juntemos. Porque así me ha pasado cuando fuimos el año pasado a España. Que nos juntamos con gente. Que... Finalmente esa gente nos abrió como... El espectro nocturno de los músicos chilenos en España. Y vamos conociendo gente. Entonces como que... Para mí... No es que se me abre como una cuestión de decir... Como... Ah puta... Qué impresionante que somos conocidos. Como que... Ay, qué la raja. Que... No es como... Bacán conocer gente también. Porque creo que... En este momento yo me lo tomo así como... Como de ida y vuelta. Buenísimo. Pero mira, aquí estamos graficando. Esto es Spotify. Tu música hizo una gira mundial. Te escucharon en 69 países. Desde Chile hasta Alemania. Y lo otro que yo pensaba que debe ser muy heavy. Es que no sé. Alguien que le gusta Julio Piña. Ha tenido una pena de amor. Y ponte tú a escuchar La Despedida. Y es como que le llega al corazón. ¿Qué te pasa con eso? Como cuando la gente se propia a las canciones. Y se identifica. Y llora. Y sufre. O no sé. O tiene un romance con la combi entre tus brazos. No sé si te ha tocado alguna experiencia. Así que hay como impresionarte. El rol que ha jugado alguna canción tuya. Me han contado algunas historias. Con respecto a esas dos canciones. Que si igual me impresiona. Lo cierto que es que lo que te pasa a ti. También me pasa a mí. Eso es lo que más me impresiona. De que el trabajo real. Creo que ha sido el asumir las emociones. Y decirlas. Aunque te puedan estar pareciendo. Todo puesto en contexto de nuestra crianza chilena. Media de ciudad a pueblo. Y decir como que tengo pena. Y hacer una canción entera. Diciendo tengo pena. Y que la canción suene a pena. Pero al mismo tiempo suene como a esperanza. Y pararte y decirlo. Creo que más que un acto de valentía. Porque realmente no creo que eso debería ser mucho más normal. Creo que lo que me llama la atención es que el efecto que se produce es que me dicen así como bacán porque dijiste lo que me pasa. Y yo no lo podía decir. Entonces a mí me reflexiono que lo importante de esa canción es el acto de haber dicho, haber hecho esa canción. No como que hoy me quedo la raja. Esta canción es mágica. Porque siento que eso es lo que pasa cuando uno, por ejemplo, yo no cacho mucho inglés. Sin embargo, me conmueven harto algunas canciones de Radiohead. Bueno, ahora me conmueven porque ya cacho las letras también. Pero en un momento no cachando nada de la letra. Escucháis la canción entera y podís como irte en una emoción. Que luego escucháis la letra y va alcanzada. Y te estás removiendo algo y creo que es bacán eso de poder ayudar a sentir una emoción. Yo tenía la idea de que el fracaso monumentales pudiera llamarse ayudándole a sentir. Como el pésame clásico. Buen nombre. Me hace mucho sentido esto de que, por ejemplo, Puede que nunca se te haya muerto tu papá. O puede que nunca hayas sufrido la muerte de tu mejor amigo. Pero tú podías haber visto una película. O escuchado una canción. Donde estáis escuchando ese acto. Esa representación. Y aparte te están como indagando en la emoción de esto. Y luego, cuando te pasa, ya no te pilla tan en pelota la cuestión. Porque lleváis 10 años escuchando esta canción. Y ya más o menos sabís cómo asimilar ese proceso. Y ya no te pega así como... Como que se me cayó el mundo. Como que igual te ayuda a sentir... A asimilar lo que estáis sintiendo. Te pongo un ejemplo concreto. La Marina. Que es la madre de mi hijo Gael. Falleció su mamá. Y ella... Siempre escuchó Los Chancho en Piedra cuando éramos chicos. Para mí era como el ícono de la... Fan de Chancho en Piedra. Antes de que a mí me gustaran Los Chancho en Piedra y me hiciera fan. Y puta, estas canciones como... Voy y vuelvo. Que tienen que ver con la muerte. Y de repente me veo en un momento de la vida acompañándola a ella. Y con todos los amigos. Y con quien era su pareja. Y su familia acompañándola al cementerio a enterrar a su mamá. ¡Guau! Y luego años... Un par de años después. Como que resultó que tuvimos onda y fuimos pareja. Compartiendo la vida ahí bien de cerca. Mucho más de cerca como éramos antes. Siempre hemos sido amigos. Me decía que puta, le parece súper importante como esta cuestión de poder... De haber tenido como una escuela. Con Los Chancho en Piedra. Con sus letras. Porque así pudo llevar mucho mejor esa muerte. Entonces me parece que es un acto de... De compartir bacán que en cuanto al arte. Como que más allá como de... Oh, que el arte puede ser como todo lo... La técnica o lo que se diga. Si está más valorado o menos valorado. Vanguardista, retro. Me interesa más la... Lo que puede pasar con el compartir... Y cómo te sentí. Sí, ya me expliqué. Sí, buenísimo. Oye, muy interesante. Creo que... Yo no sabía, por ejemplo, que te llamabas Víctor Julio. Fabio Piña. Eso ya para mí es un hallazgo. Y bueno, yo creo que la gente está esperando el momento. Si podemos hacer una pausa musical. ¿Te parece si hacemos dos canciones juntas? Las que tú prefieras. Y después seguimos conversando con... ¿Está bien que te diga Víctor Fabio o que te diga Julio Piña? ¿O son lo mismo? Es como Mario, creo que es super querido don Francisco. Claro. Solo que el don Francisco es un nombre ficticio. Y yo, al principio... O sea, más allá de esta historia que te digo del Julio Piña baterista. Héroe anónimo. Yo cuando, como te decía, no quería ser una banda de cumbia. Solo dije, voy a ocupar el segundo nombre y el segundo apellido. Porque no lo he ocupado para nada en toda la vida. Y están ahí, como que tengo que darle el muso. Así que lo voy a poner Julio Piña. Y después, cuando llegan los cabros a la casa y como que empieza a transformarse toda esta idea en otra banda de cumbia. Como que ahí tiene un poco más sentido como... Con el... Con la historia. Pero sí, Julio Piña son como darle uso a lo que no le he dado uso. Y también, darme una... Esta wea es más íntima que la chucha. Y como que probablemente si la gente que está escuchando ahí... Piensa lo que piense. Mi papá se llama Víctor Fabio. Entonces, como para tener yo un terreno propio, sacado de la sombra de mi papá. Mi papá se llama Víctor Fabio. Su papá se llama Víctor Fabio. Entonces, no hay ningún Julio Piña en la familia. Entonces, fue una manera de decir como ya aquí me despersonifico. O me saco de esta historia. Y necesito hacer una isla. Para mí. Y para mí eso es Julio Piña. Buenísimo. Escuchemos, Julio Piña. Voy a sacarme los tífonos para tocar. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 que estos pueblos producen ya se transformó en veneno, los días claros se hicieron tormentos, y así te alegro y yo que esté doliendo, el corazón no existe en quien te quiera, pa' ver si con el tiempo que a cualquiera, sonriendo te apareces por mi casa preguntando cómo estoy, y cómo Pedro por su casa te entrará, a esta casa tuya que es mi corazón, donde ocupas caliceta de brutal, donde un árbol triste, una flor de Dios, porque a pesar de todo pienso en ti, y en las noches mi Señor en cualquier mar, y en tus sueños no te dejo de encontrar, ese estábio donde puedas ser local, y al final de cada beso otra vez, va a llegar la muerte a que me regalas, a ver si nos da ganas revolveras, que valio de los que se encuentro. Buenísimo Víctor, bonita canción La Despedida, y bueno, seguimos en Gente Como Uno, saludamos a la gente que se nos está uniendo, y pueden conocer más de tu trabajo en Julio Piña, en Instagram, pero Julio Piña, con Y y A. ¿Quieres hacer otra canción, aprovechando que estás con la guitarrita lista? Eh... Bueno... A ver, voy a tocar algo de fracasos monumentales. Ajá. Voy a tocar Oye Morena. Ok. Oye Morena es un tema que es un dueto que hice para mí, pero que obviamente como que no se iba a escuchar muy bien, que fuera un dueto con la misma voz, así que muy gentilmente me acompañó mi amiga Natalia Vásquez, alias acá Mora Lukai, y quedó siendo como una historia como de un loco y una mina, pero en rigor, es la contraposición de estas dos partes que tiene uno entre el ser que está como tratando de buscar como... siempre estar en una claridad y en una libertad y en una perspectiva como... que creo que es un poco más correcta, versus el loco que tiene la necesidad como de encontrar a alguien como que... buscar cariño en alguien, pero que le atribuye cosas como... no sé, pues tú soy... tú soy mi todo, tú sos mi amor, tú sos todas esas weas y... y en la escritura de la canción, ya era yo mismo sumo, hice dialogar a dos partes mías, que obviamente la parte que quedó siendo la masculina, es una que está un poco más basada en mi cometiendo errores, así que más chico, ¿cachai?, proyectando cosas, y en mi parte un poco más de ahora, un poquito más cachando el mote. Y esa canción, un pequeño comentario, es genial porque también está el contexto del feminismo, entonces un hombre que le dice, no, yo ya me deconstruí, estoy en ese proceso, y la mujer le dice, oye, eres muy controlador, como... te pasaste tres pueblos, espérate un poquito, y es como el hombre... me imagino un hombre en un carrete, como hablando con una mujer, ahí apelando a todos los recursos para que resulte el romance. Sí, esta canción le dice como en el 2016 o 2015, y... pero tiene que ver, o sea, en el origen tiene que ver totalmente conmigo. Ahora, que luego, escuchándola con una voz femenina, y haciendo el diálogo que hicimos al final, porque también fue una improvisación en el estudio, porque al final lo que teníamos que haber hecho era... y íbamos a hacer unos tarareos que teníamos como que entrelazarnos, y era eso, era como un juego, y no nos salía, y no nos salía, y no nos salía, y no nos salía, y después de 15 minutos, que 15 minutos en un estudio es como intentar la misma hueá como una... 10 veces, de repente dije ya, a ver, apaguemos la luz, y soltémonos a que salga lo que sea. Y en ese saltar lo que sea, en un momento empezó como a salir, en vez de los tarareos, empezó como a salir palabras, y empezamos como a actuar. La Nati es súper, súper, súper histrónica en cuanto a lo teatral, entonces como que me agarró al tiro, y la que quedó en el disco, yo creo que es la que más quedó completa, porque nos cagamos de la risa, y al final, claro, tiene que ver con esta onda de la crítica que viene desde el feminismo, pero también creo que son las críticas que vienen específicamente desde los que están criticando, o los que estamos criticando en la manera de relacionarnos amorosamente, que tú cachai que el feminismo como que abarca un súper amplio espectro como de crítica, entonces como que en este sentido creo que estamos como en la misma crítica, al cómo te enfrentás en lo relacional. Y bueno, así que yo, pero quería contar esta cuestión como para decir que creo que son como luchas internas que tiene uno, como de estos dos personajes. Pero bueno, ahí va. Oye, morena, yo te quiero ser sincero, que usted me gusta y yo la sigo no hace tanto, yo andaba triste, mira, yo andaba en el suelo, hasta encontrarme con la suerte de su encanto. Oiga, mamita, ¿qué de qué le cuente un cuento? Yo desde hace tiempo que esperaba esa sonrisa. Había pensado, se me está acabando el tiempo, pero usted vino y me sacó toda la prisa. Oye, moreno sincero, me alegro de tu alegría, que entre personas tan frías, su tristeza es un bracero. Y simulados revuelos, te digo por qué bailando, solito se va alegrando. No tiene que ver conmigo, no se confunda mi amigo, la pena la va sanando, la pena se va bailando. Oye, negrita, si me dejas y decirle, su cariñito fue pa' mi mejor veneno. Estaba tan tieso con el miedo de morirme, la medicina sabía fue tirarme al fuego de tus caderas, imposible separarme. Con este baile me borraste la cabeza, sabía la comida densa, sabía la cerveza, sabía maneras de quitarme la tristeza. Bello sentir de emociones, caricia de un aguacero, tu cara sonriente quiero, feliz y sin objeciones. La vida no es pa' dolores, avive su usted la cueca, la espalda la trae chueca. Levante el ojo del suelo, al llanto dele su vuelo, decida cambiar la mueca, que vive la pena peca. Venga, negrita, ya me voy acostumbrando a la ricura y a la sombra de su palma. Puedo quedarme, acomodarme, estacionarme, y esa sonrisa que te gusta regalarte. Oiga, negrita, si te quedas tú conmigo, yo te prometo mi cariño para siempre. Se hace tan fácil en el baile requererte, a mí por siempre yo quisiera retenerte. Te, 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 vaya poniéndose freno. Guachito chante la moto, yo ya les saqué la foto. Mi lindo perro faldero, yo mami no soy ni quiero. A mí me gustan bien hombres, claritos pa' que no estorben. Mi vida soy movimiento, no soy su medicamento. Las cosas van por su nombre, me gusta el baile sin nombres. Oiga, negrito, ¿por qué quieres retenerme? Como si yo fuera una presa que capturas. A mí me gusta el baile y yo quiero moverme, ni tú ni nadie a mí me sacara locura. Oiga, negrito, date cuenta de la trampa. La dependencia todo mata y envenena. Quiere tu miedo que yo viva en una jaula. Y así mismito va secándome la tierra. Si no comprendo un día ya podrá entenderlo. Parece hoy tiempo y yo no quiero demorarlo. Yo por mi parte sigo el baile con el viento. Si viajate un día ya podrá lograrlo. Una palabra se me viene al despedirme. Será la luna en esa oscura carretera. Quizás mi amigo con el tiempo un día cualquiera. Un día lo encuentre pero ya no quiera irme. Y llorando se le fue el que un día te hizo llorar. Es lo que está haciendo en la jaula. Sabad que, siquiera lo encuentre en la juventud yo que cherstame. ¡ Onda en esa oscura navegara! ¡Wau! Buenísimo. Buenísima canción. Escuchábamos Oye Morena, aquí en directo. Estamos de 15000 kilómetros. Me emociona. Pero, estamos haciendo esta gente como uno con Julio Piña. perfecto, me imagino que cuando uno en Azerbaiyán yo primero que escucho el nombre creo mira, oye, Juan estaba bailando se empezó a mover solo y estaba ahí bailando pero no había ninguna morena así que estamos un poco solos acá en Azerbaiyán tú eres el moreno yo soy el moreno ese es mi amigo Juan oye, te quería preguntar sobre me da curiosidad cuando uno es músico y tiene que elegir como las canciones que va a tocar me imagino que siempre te piden no se cumbe entre tus brazos, la despedida te pasa con algunas canciones que te gustaría tocar más pero son menos como conocidas ¿cómo manejáis eso de complacer al público y complacerte a ti mismo también? generalmente toco harto, no tengo mucho muchos momentos donde me digan así cuando tú una vez fui a un programa de televisión y no toqué pero como que vienen y y te dicen ya escoge tales temas y te sugieren pero pero como te digo no son tantos las veces donde puedo tener que que tocar pocos temas entonces como que nunca me quedo con la idea me gustaría tocar con ese tema porque los temas que me gustaría tocar los toco porque generalmente las tocatas como en la banda son largas y cuando no estoy tocando con la banda y toco solo toco lo que se me ocurra así que no no me siento aparte tampoco tengo tantos temas son el disco de la sonora para tocar los dos de julio piña y ahora que estoy trabajando en el otro tampoco es tanto tema como para decir puta hay un tema como que ¿por qué no lo puedo tocar? creo que se tocan ¿se escucha ahí la guitarra todo esto? se escucha perfecto la guitarra aquí estamos quería compartir un poquito la historia de este video bueno que fue la canción por la que yo te conocí que fue la cumbia entre tus brazos que está sonando no sé si suena ahí pero no sé si está saliendo el audio director aquí estamos viendo este video ¿qué significa para esta canción? esa canción para mí es la petrificación de un momento muy bonito que es es la abstracción total del mundo por estar en un brazo muy hipnotizante que luego recordé y desee que se volviera a repetir y ese deseo es la canción y como estoy cachando que en realidad el lenguaje es probablemente como todo lo misterioso que tiene la humanidad con con Dios y con como que todo lleva a lo verbal al texto al decir creo que hice un un hechizo con ese deseo puesto en la canción porque esa canción como que me vinculó por años con con la mujer de ese abrazo y probablemente estemos totalmente en ese abrazo todavía entonces significa harto como que un una idea de de no soltarse y y para mí eso es esa canción una cumbia entre tus brazos que es como básicamente seguir tocando cumbia puede que sea seguir estando entre esos brazos chan guau oye que buena historia y bueno y cada vez que la tenés que tocar en el fondo te recuerda esa historia o no o como que la podís tocar como abstrayéndote de ellas como un hit de radial a veces a veces de hecho me costó enchufarme con el origen de la canción porque obviamente eh tampoco te podís quedar pegado como con con una historia para toda la vida en mi caso era esta canción está vinculada a la despedida entonces como que en la despedida tuve que despedirme de esta persona entonces como que luego hubo que vivir vivirla ahí entonces tampoco podía estar pegado siempre con esta historia tenía que vivir tenía que seguir con otras personas entonces me perdí bueno oye y esto los actores que están en este video cuéntanos quiénes son no eres tú con una con una capucha ¿no? claramente yo soy la de Pelolizo pero la de Pelolizo sí ahora está más risada más risada la está el Daile y la chica Lire Yen son son actores y pareja son de Valparaíso son como de mi generación de la U de Valpo y y son unos hueones re lindos que uno siempre los ha visto en la calle en los bares siempre están juntos son como unos unos pololos eternos bien bien bonitos y que muy adecuadamente Gonzalo Manso un amigo muy querido que trabajó en este video con el Iván Araya eh lo lo hizo los convocó para que fueran los protagonistas de este video y y creo que no pudo haber sido una decisión más acertada porque porque ellos están ahí completamente en el amor de de siempre o sea obviamente uno no conoce como qué onda su historia personal pero te digo como que yo a ellos siempre los vi por Valparaíso y son como eternos enamorados entonces como que fue bacán como que que estuvieran siendo ellos los protagonistas de esta abstracción ahora todo esto me gustaría contar que eh onda como para que si alguien quiere ver el video y empezar a verlo con otro ojo el video trata de los mundos internos entonces en el principio están estas dos personas como en este bar ficticio que armamos dentro de una casa con con las botellas con básicamente es como una pared una mesa y dos sillas y los actores eh y es entonces como inventamos este bar y como que están tomando y como que están mirando están así como mirándose con sus caras de curado pero que como que de repente aparecen aparecen los personajes en las dunas eh como mirando al mar y en estas dunas altísimas que están en con con y por otro lado están en en una laguna que están en 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 placilla y y la idea es que cada uno de estos lugares son los mundos internos personales como que nunca en el abrazo de del del baile y del amor cada uno se está llevando al otro a su propio lugar pero nunca en un lugar compartido siempre es como una sensación como de que están compartiendo el mismo lugar pero para uno el 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 lugar paradisiaco será una laguna para otro el lugar paradisiaco que esta sensación como que le da el amor será esta duna mirando al mar pero aún así son lugares distintos y están como las abstracciones de cada uno está re loca esa web y últimamente me he dado cuenta que que en verdad parece que eso es lo que se dice que de que nunca alcanza y nunca el abrazo alcanza a ser un abrazo total porque siempre como que querís como o apretar más o entrar más en el otro como que o que el beso sea más beso como que siempre estáis queriendo entrar en el otro pero una imposibilidad porque el otro es otro así y si llanamente no se puede hacer otra cosa y está bacán como que el video lo tenga ahí bien bien plasmado en que son mundos internos pero un poco la ilusión somos personas separadas en la realidad concreta si para sumar algo a eso me acuerdo una vez una profesora de guión la luz croxato que también es actriz dijo algo en una clase que nunca se me olvidó dijo cuando un personaje le dice te amo a otro personaje le puede estar diciendo algo que él va a entender de una forma totalmente distinta entonces entonces ahí dije como claro cada uno tendría que tener una especie de diccionario como te amo entendiendo el amor como un sentimiento no sé qué no sé qué como para que se pudiera decodificar en estos mundos tan distintos que somos nosotros lo que habláis tú también del abrazo y a propósito de despedida de abrazo de amor estamos viendo lo que fue el concierto de despedida en el teatro municipal de Valparaíso te fuiste a una gira en España y estuvo súper bonito este recital quería que me contaras un poquito de esto y de la experiencia del circuito español ¿cómo fue esa experiencia? el concierto estuvo súper bonito porque porque creo que nunca habíamos hecho habíamos hecho como para cosas puntuales como el lanzamiento de discos habíamos hecho un par de conciertos de teatro antes pero el teatro municipal de Valparaíso es un teatro que es como bien icónico para quien vive en Valparaíso y quien es músico de Valparaíso como que tocar en el teatro de Valparaíso es como un un hito más que importante y la cuestión es que llenamos la lo que queríamos llenar el teatro tiene varios pisos ocupamos solo abajo estaba lleno y se dio una noche bacán tuvimos harto invitado que que son músicos amigos admirados que de los de todos yo soy muy fan real honestos de que me encanta su música y contar con con la amistad de ellos y que hayan ido a apañarnos puta no podía estar más contento estaba contento nervioso a cagar porque estaba yo organizando toda la cosa logística porque como esa tocada fue a beneficio mío del viaje y y entonces quería que todo saliera bien y estaban todos apañando para es que te voy a contar ese fue el beneficio de la vida para mí como tengo 34 estoy tocando desde los 17 y puta siempre fuimos un montón de beneficio en la vida tú que chai como que un pescado frito bailable qué beneficio para esto qué beneficio para esto en ese momento vine y hablé con todos y les dije mira yo nunca he hecho un beneficio para mí este va a ser un beneficio para mí para apañarme para irme a España y nada como que igual fue un concierto bueno igual eso no insisto estaba más nervioso que la mierda porque estuve ocupado de muchas cuestiones de la logística pero fue acá en Puno estuvo tantas weas bacanes que al final del concierto cuando estábamos como en los otras de repente prendieron las luces porque ya querían que nos fuéramos alteros y cacho que había llegado el flaco el Paul Vázquez al teatro a ver el concierto porque después de la grabación de esto teníamos la grabación del video de Omar de Weones y en el que el flaco era el actor entonces puta son weas por ejemplo justo lo que me estáis preguntando como de que en qué momento sentís como que la banda está siendo un poco más conocida puta que el flaco vaya a la tocata y el flaco lo conocimos porque él iba a la maestra vida en Santiago y nos encontramos ahí en el lanzamiento de grande éxito y el loco agarró un disco y de ahí para adelante como que ha ido varias veces a vernos tocar y un día un día un día estaba con un amigo que era de Alagante y con otra amiga estábamos en la barra y me decía oye bueno y qué es para ti está preguntando lo mismo que me están preguntando y tú qué es para ti que el flaco esté aquí en la ah no no preguntó eso dijo qué es para ti como que que la gente ven que te pida fotos y yo estaba y dije puta al principio me parecía como como que me cagaba la risa y a veces todavía me pasa que que me río de la gente pero no de la gente específica sino que me da risa pero para qué por qué van a querer una foto conmigo pero como que ya el tiempo como que digo que sí no que me cuesta y weá de de cada uno y estoy hablando de esa cuestión y se me acerca el flaco que está en la misma barra la maestra es un local igual connotado de Santiago y tiene su super fama y que vaya gente famosa que vea al flaco ahí no es una cuestión como tan rara eso en mi cabeza pero que de repente es como que el flaco se acerca con un papel y un lápiz me dice bueno compadre hoy salió la raja me dio una mosquita y yo es como que me firmé equipo y yo así como que lo miraba para arriba si me estáis weando me dice ya bueno lo pongáis color afírmame la wea quiero si es verdad quiero un autor no sé y me dice y mientras estoy firmando me dijo dale ahí por un lado tenía la cartelera unos individuales que son de la cartelera de la maestra y yo no sé ya hay que escribirle y y me dijo sí porque voy a ir donde me firmaste tú y voy a ir al camarín y voy a sacar una firma de todos los músicos delante y después luego fue para arriba y estuvo con nosotros y sacó unos caños y luego terrible buena onda pero así como que vos cachés que todos crecimos viendo el flaco en viña cagándonos y de repente el López que se esté pidiendo en octubre fue yo en ese surreal raro está ahí te pegaste sí te pegaste ¿cuánto pasó esto? te pegaste aquí estoy no sé si me veo ahí estoy volviendo creo volví o no aquí estoy más o menos probando probando yo te escucho ¿tú me escuchas ahí? sí te escucho estamos ¿me escuchas Víctor? sí medio cortado yo tengo buen internet por si caso si querés cortamos y volvemos a entrar oye cortaste sí bueno te quiero te invitar a que antes una canción volvemos a conectarnos con la canción bueno me toca una canción de un amigo que se llama de ocio y cielo es como la canción más bacán que ha salido últimamente y es de pequeño el euterio guanca dice así oído oído el débil crepitar de un espejismo se consumía en el futuro nada tengo ya sino una compleja vocación de ocio y cielo qué tarde más buena desprovista de todo sentido me he despreocupado a mí me importa un pico sintiendo la brisa el sol acamotazo no hay para qué ser un gran que no tiene más fresca desprovista de todo accesorio nada en que ocuparse ojos migratorios solo me contagio cuando hay que escaparse jeje y música marina en aleatorio que mañana enferma rebalsada de que hacer tres diarios con la manzana o se ha atado el calentario espero la tarde y la noche en pausa jajajaja o sin un suicidio tabernario laborar estanca laborar estanca que tarde que tarde más buena es provista de todo sentido me he despreocupado a mí me importa un pico sintiendo la brisa el sol acamotazo no hay pa' que ser un gran erudismo que noche más fresca es provista de todo accesorio nada en que ocuparse ojo migratorio solo me contagio cuando hay que escaparse hay música marina en aleatorio sino un suicidio tabernario no hay pa' que ser un gran erudismo y hay música marina en aleatorio estás por ahí Nicolás aquí estoy oye salvaste todo el bien yo fui como remode y todo y tú seguís transmitiendo así que muy agradecido de tu podemos hacer un canal entre los dos así que ya totalmente perfecto saludamos a las personas Gino Gasparini dice saludos Alex Rojas bueno me encantó y Gino también dice un poco de Rodolés y Tata Barahona también sobre tus referentes quizás chilenos ¿no? ¿quiénes han influenciado para escribir estas canciones? para escribir las canciones van por partes como canciones como como Perro para Callejero Chinoy es la letra canciones como como Come entre tus brazos el macha canciones como la despedida no sé en realidad canciones como la despedida como no sé pero en general como que sí soy muy fan de los tres de Chico Rujillo de las sonoras me gustan los Kailaks que son argentinos otra vez de la forma de escribir de esos locos también me gusta la poesía chilena y me gusta la poesía chilena como bien directa y bien humorística tipo Claudio Bertodoni y a los referentes amigos cercanos que son el Gioca Aguilera y el y el Eleuterio Huanca que son a su modo distintos pero están ahí como entre poesía bien 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 refinada pero hablando de cosas también bien bien simples bien cotidianas y también ocupando el lenguaje amplio con con lo más culto y lo más chucheta al mismo tiempo esas cosas me gustan ¿no escucháis? oye Nico ¿por qué no reiniciamos esto? ¿no? ¡Gracias! Esta es música para esperar a Nicolás Aquí Oye Víctor nunca nos había pasado esto pero se cayó en internet pero estamos volviendo Yo te propongo que reiniciemos ¿Te parece? Preferís que no Seguimos en vivo con Julio Piña acá hay gente como como uno gente como uno Bueno, seguimos acá transmitiendo con Julio Piña gente como uno gracias a las personas que música de espera dice lleno Gasparini y suele pasar aquí que el internet es un poquito intermitente pero vamos a volver ya con con Julio Piña quien ha hecho este este reinicio yo creo que me cayó un tiempo si tienen preguntas pueden hacerlas acá las escriben en los comentarios de Facebook y le vamos a preguntar a Julio Piña quien está cantalagante son ya casi las 5 de la tarde más de las 5 de la tarde ya en Chile y acá les cuento que en Azerbaiyán son las 0.25 invitarlos también este es el momento en que uno rellena a que puedan seguir a Julio Piña está en Instagram como Julio Piña y también está en Facebook como Julio Piña estamos aquí esperando el retorno de Julio Piña en gente como uno él está reiniciando probablemente va a volver en los próximos minutos y bueno les cuento que la próxima semana vamos a seguir conociendo gente muy interesante gente como uno gente como ustedes que podríamos conocer en cualquier lugar yo les cuento que conocía a Julio Piña en una tocata en la azotea de un edificio en el centro de Santiago y él invitó por redes sociales dijo bueno voy a hacer una voy a hacer una tocata deposíteme a tal cuenta y depositamos la entrada y llegamos y era una azotea de un amigo de él y estaba llena de personas y ahí disfrutamos de un recital en vivo les cuento que las próximas semanas tendremos a vamos a hablar de conservación y restauración en Ecuador imagínense ustedes todo lo que vamos a poder conocer con una invitada muy interesante ya trabaja restaurando arte colonial vamos a pasar de la música al arte del Ecuador y la semana subsiguiente vamos a hablar de guión y ya les puedo adelantar que es con el creador del reemplazante de esta serie que fue bastante exitosa creo que está en Netflix también la pueden ver la serie del reemplazante con Javier Bertosi guionista chileno vamos a hablar con él él vive en Holanda pero nos va a compartir un poco cómo se creó esta serie llamada el reemplazante y los invito también a que busquen en YouTube donde pueden encontrar todos los anteriores programas todos los gente como uno que teníamos por ejemplo con Víctor U. Ortega tenemos con Fernando Acuña hablando de audiovisual tenemos también con Haroldo Salas con quien hablamos sobre los bares son patrimonio y distintos otros proyectos ¿quién más? Joséfina Nass nos explicó de lo que es el humor cómo funciona el humor ella fue clau de hospital y nos explicó cómo llegó a la televisión a hacer humor y bueno tenemos distintos programas la Pia Vargas Moreira que nos contó sobre cómo es trabajar en la música ser mujer trabajando comunicando la música con bandas como Jepe bueno Jepe y su banda digamos Pedro Piedra ella escribió sobre Jorge González eso también lo pueden chequear por ahí y bueno esos son distintos de los invitados que ustedes pueden ver en Gente como Uno bueno Víctor todavía no vuelve les voy a proponer que vamos a hacer una pausa muy breve yo me voy a comunicar con él y volvemos a la transmisión en breves segundos para no tenerlo aquí en un relleno infinito así que a la brevedad quédense aquí porque volvemos con Gente como Uno vamos a estar con Víctor Fabio cantautor de Julio Piña vamos a mandarle este link esto es totalmente en vivo pueden comentar pueden hacer las preguntas que ustedes quieran mientras tanto estamos reconectando la la transmisión aquí mira me acaba de hablar me dice moriste Julio Piña pero no pues no hemos muerto si estamos estamos totalmente en vivo aquí va a entrar aquí así que no se vayan entra nomás Juan pues este Juan es mi asistente siempre el problema técnico Juan se ha irritado porque es primera vez que se nos cae la transmisión del live vamos a mandar a Juan ahí a restaurar los cables de internet y bueno estaría entrando ya Julio Piña está en los camarines ahora sí toca oye me pegué una rellena más o menos pero ya lo logramos seguimos acá en directo y nunca nos cortamos así que pero no cortaste yo pensaba como que podría haber cortado porque mira a mí me pasa que yo me escucho bien y por el retorno también me escucho bien pero a ti te escucho como que se va cortando ¿qué dice la gente en los comentarios? la gente dice dice mira Julio Piña la quinta vergara no eso lo inventé yo pero la gente adhiere pero sí estamos estamos efectivamente saliendo en vivo y bueno ya para para comenzar la despedida te quería invitar a que hiciéramos un par de canciones que quisieras compartir con las personas después hacemos un par de preguntas y vamos cerrando esta conversación ¿te parece bien? ¿pero se escucharán bien? eso es lo que me hace yo te escucho perfecto y me dice aquí que estamos saliendo en vivo así que estamos con el la gente le preguntamos ¿se escucha bien? sí ya a ver ¿qué puedo ver? y los perros pelean de afuera ¿qué puedo ver? tú quieres amarrarle con patrañas diciendo yo me mato si te largas yo sé que es mentira pero si quieres matarte tú quieres amarrarle con chantajes el traje de la culpa no le queda termina el melodrama arreglate esa cara sale al mundo ya se fue para otro rumbo sigue tu camino te deseo lo mejor la vieja locura la vieja locura que vive en tu mente que vive en tu mente amarse hasta la muerte y morir sin razón alguna amor no es tortura y por durar no hay un premio me quedo cuanto yo quiero corazón libre no tiene dueño no puedo saber ni imaginar qué clase de mierda en tu cabeza te amenazar para extorsionar para que te quieran a la fuerza matate nomás o amate más que al sacar las cuentas no te quieres vela de una vez mírate fingir que vives en una teleserie esa tóxica manera de querer que te enseñan desde cabruchico en el cine tele radio y religión mal del cráneo no tienen a toda la población la vieja locura que vive en tu mente amarse hasta la muerte y morir sin razón alguna amor no es tortura y por durar no hay un premio me quedo cuanto yo quiero corazón libre no tiene dueño cada vez que empieza la canción que hice una mañana para ti pienso porque mierda estoy tan lejos y hay que nombrar a los comentarios en los comentarios aquí estoy haciéndome el lezo como que vengo a ver al hijo cuando en verdad te vengo a ver a ti yo soy cristónica bisbajo vengo a sentarme en tu mesa pa' que conversemos mientras baja el té así estoy yo mareado por la vida no se me ocurrió donde más huir todas las vías de escape llevan hacia ti cada vez que suena la canción que hice una mañana que hice una mañana para ti pienso porque mierda estoy tan lejos como fue que todo se volvió tan recomplicado entre los dos porque no nos fuimos porque no nos fuimos a partidiar aquí estoy después de la tormenta el tiempo todo ha mejorado soleado y con robosidad parcial aquí estoy buscándote el cariño yo quiero estar fuera contigo quiero en silencio escucharte hablar mi corazón quería verme cerca y sé que a lo peor puedo interrumpir no quisiera molestarte pero cada vez que suena la canción que hice una mañana para ti pienso porque mierda estoy tan lejos como fue que todo se volvió tan recomplicado entre los dos porque no nos fuimos a Valdivia a curar y para hacer familia porque no nos fuimos a Valdivia a mí me queda la pregunta ¿por qué no se fueron a Valdivia Julio Piña? nos fuimos a Valpo y a la zorra ¿no fueron a Valpo? nos fuimos a Valpo mejor por la cosa de la banda no sé si fue una buena o mala decisión pero como dice el dicho como se ve si me da gracia claro buena pregunta buenísimo te quería preguntar bueno además de esta pregunta creo que el disco fracasos monumentales me parece que es mucho más íntimo no sé si es mi percepción pero hablas en una canción como de tu relación con tu padre la relación con tu hijo esto también de me imagino que será una historia de amor esto de por qué no se fueron a Valdivia hay que como en el fondo es exponer estas canciones que me imagino que tienen mucho de tu historia personal ¿cómo es ese proceso? si la pregunta es por el exponer tiene que ver con lo que te decía adelante con la cantidad de opiniones o de experiencias que recibí a raíz de de canciones como la despedida que tienen como alto nivel de confesional y y como hubo como reaccionó alguna gente con eso y y si les gustó o si si contaban no sé como lo que pasaba lo que te contaba delante entonces pensé por ejemplo en una que que tiene que ver con mi hijo dije puta si si esto que estoy diciendo a mí me cuesta mucho decirlo eh y termino escribiéndolo o sea puedo hacer la canción y me está pasando mucho decirlo en público porque esa canción me costó caleta cantarla en público cuando me decidí cantarla en público como que ya podía cantarla en público un poco después de poder cantarla entera porque al principio no la podía ni siquiera cantarla entera porque me ponía a llorar pero cuando decidí poder cantarla en público fue y publicarla en un disco fue porque dije puta igual habrá algún papá que que esté lejos y que le caerá la deja que se está perdiendo su cabro chico por la razón que sea yo creo que no es tan no es tan grande la razón como para poder perderse el crecimiento de un cabro chico porque finalmente uno cree que va a estar ahí como para para una responsabilidad con un niño o una niña una responsabilidad con su madre pero lo que se pierde es calera entonces porque lo que perdí es que tu niño tu hija es tu maestro tú no te das ni cuenta la cantidad de cuestiones que vas aprendiendo y como tú vas creciendo en el ponerte en la posición de enseñarle a alguien algo y eso te muestra un montón de weas tuyas que son bacanes y que son pencao y podí crecer al enfrentarte a ese espejo y pensaba como que puta si a mí me cuesta caleta este momento que finalmente fue un momento terrible chico en el que vine me pasé el rollo como de del miedo de perder a mi hijo al final en la realidad real afuera de la canción eso nunca pasó nunca me alejé de mi cabro chico pero ese miedo a sentir que me podía alejar de mi cabro chico al terminar la relación con su mamá me hizo escribir la canción y y el decirlo efectivamente luego pasó que hubo gente hombres que me dijeron oye que puta que importante esta canción porque esta canción me pasa esto con mi hija y esta ella me dice mira esta es nuestra canción y y de una u otra forma como sea la circunstancia igual que se guarden las conexiones paternales como algo a trabajar me parece que ya es como un mini logro esa la canción la hice para mí y publicarla la hice como para para ver si podía servir lo mismo que con con mi relación con mi papá y esa canción paciencia igual descubro que la mayoría de las personas tienen un rollo específico con un padre y esa relación del padre ausente que genera que después uno buscando rellenar ese vacío en una de esas algún loco pueda terminar como abandonando su propio hijo por ir a buscar a su padre y todo esto pasando en el inconsciente me dio como porque en realidad en el fracaso monumental me dio por asumir cosas y como que eso venía de de la despedida como del del éxito que le vino a la despedida como vienen los fracasos monumentales como el asumir como ese camino como que ya vamos a hablar de cuestiones que nos cuestan vamos a hablar de de temas un poco más denso y vamos a sacarlo a bailar y vamos a bailar con estos temas densos vamos a enfrentar nuestro nuestras mierdas bueno debe ser tal fracasos monumentales en ese en ese aspecto para mí el disco igual tiene como tres aspectos pero ese aspecto el de lo personal más denso como que tiene que ver con con eso sí y a propósito también creo que hay una canción que no sé si se adelanta o podría ser un himno para lo que pasó el 18 de octubre donde tú dices como puro Chile nunca vino tu alegría en la radio en la tele porquería todos saben pero igual comprar los diarios comer mierda que es comida nacional es como vamos a hacer una canción minitrónica vamos a hacer una canción que pegue en la radio pero que en verdad para que pegue en la radio tiene que estar en un molde que no moleste mucho ¿qué te pasó cuando viste el estallido social? porque en esa canción tú dices como todos saben pero nadie hace nada pero el 18 de octubre fue como ya no aguantamos más mira para mí el 18 de octubre tiene bastante que ver con los cabros chicos y entonces yo la verdad no tenía mucha esperanza y te confieso que no tengo todavía mucha esperanza en el pueblo chileno me parece de la edad de nosotros y un poquito más bajo me parece que el estallido social necesariamente ocurrió con una chispa nosotros estábamos todos como pasto seco ¿cachai? pero como que la chispa fueron los cabros chicos y entonces los locos fueron al choque hicieron sus cuestiones con con el metro y pasarse por la raja como y hacer como saltar los torniquetes en masa e irse contra los pacos e irse contra la raja ya bacán ¿cachai? esa fuerza fue la chispa que prendió todo lo demás que estaba ahí como sin verdad todos tenemos como una mierda porque alegar o más de una mierda una cantidad de mierda así pero por ejemplo desde el año pasado como de diciembre que hay como un grupo en facebook que dice vamos a ir de nuevo el 18 de octubre a celebrar un año de la weá y vamos a dejar la caga puta es que yo creo que esta weá no viene de de las redes sociales no viene el chispazo no fue por generaciones de nosotros con que weones de arriba de 30 años que estén organizando en facebook a la gente porque la weá una de las características importantes y principales era que no tenía organización un movimiento superacéfalo que era como mucha fuerza liberar y esa weá estuvo a campo que esa weá yo creo que va mucho más allá como del proceso constituyente que se quiere hacer hay una weá que o sea esa fuerza liberada yo creo que no ha cambiado la personalidad del chileno necesariamente creo que hay algunas cosas como que se han ido soltando ¿cachai? como que pero pero hay algo más allá de la tensión muscular como del cuerpo de la sociedad completa porque sigue habiendo represión sigue habiendo represión en las calles sigue habiendo represión en el sur veo que sigue proliferando la propaganda de derecha que confunde al ciudadano poco advertido sigue teniendo su su desastre la mala educación para un montón de gente como que se olvida rápidamente la historia de este país entonces no sé como explosión me alegró Caleta como comunión como vernos en la calle volver a mirarnos a la cara con un sentido común de decir queremos vivir mejor esa me ha parecido bacán sin embargo yo no creo que haya cambiado mucho la cosa como que sería bacán que sigan habiendo cambios y todo pero toda esta hueá del del COVID igual ha sido un mecanismo súper bueno para la gente que controla las masas porque puta ya por ejemplo Dios ya no sirve para nada para controlar a la gente la enfermedad el miedo a morir puta sí y ahí hemos estado cinco meses presos y y digo que la enfermedad sirve para controlar y para volver a sacar a los milicos a la calle a que realmente estén solo ahí imponiendo miedo con una metrallita una utilidad más que eso no tienen porque la gente saluda la que está trabajando al lado de los lobos que están ahí ¿cachai? como que en el sentido yo creo que estos weones de poder cuentan con estas liberaciones de energía nosotros nos alegramos y pensamos que son unos triunfos pero en noviembre la idea era que saliera Piñera en noviembre del año pasado era que Piñera saliera cagando del gobierno y Chadwick y todos esos weones sin embargo los políticos vinieron se encerraron hicieron esa cocina y sacaron la idea como de hacer el plebiscito ¿y a quién se le ocurrió esa wea? se le ocurrió a la gente en la calle se le ocurrió a la gente como en las marchas no, pues esa wea salió de los políticos y las tranzas como de Boric los weones de derecha de la gente sí, todos lo vimos y pero si pues si nadie o sea la wea era weas concretas se estaba quedando la zorra en el país como que la idea era como que hubieran sacado Piñera ¿cachai? como que hubiera quedado en la cagada en la cagada pero como que incluido los jóvenes que se supone que no representaban son dilatadores y weones que andan muñequeando se juntan con esos weones yo sobre un poco más de la idea de que en realidad no deberíamos no deberíamos construir nunca nada más con esta gente que solo ha abusado generaciones y generaciones así como hasta sus tatarabuelos han abusado de la gente con su cuerpo y lo van a seguir perpetuando y eso es lo que quieren yo no construiría nada más con ellos y eso no entiendo que Evelyn Matei está apareciendo como una candidata que la mina está apareciendo en los en los matinales la canción yo la hice mucho antes del estadio social pero ahora mucho después del estadio social sigo creyendo que es la misma wea entonces creo que eso fue una liberación de energía pero bacán pero que ahora falta mucha cosa porque los discursos los discursos hegemónicos siguen saliendo desde los mismos lugares siendo difundidos con los mismos canales de televisión con los mismos directivos con las mismas líneas editoriales sí y concuerdo contigo en eso de que estaba ardiendo el país y los políticos van a los matinales así como opinar es como loco a ti te están criticando también o gente que lleva 30 años en el parlamento y tiene metido al hijo a todos los parientes quieren ser constituyentes es como que ya no tienen ni la más mínima vergüenza y esperar un gesto de humildad decir como bueno ¿saben qué chiquillos? lo hicimos mal nos vamos a ir todos para la casa vamos a hacer elecciones asumir alguna responsabilidad pero como como de una con esto de que se bajaron los sueldos también como todo un chanterío que bueno finalmente lo pagamos todos ya llegando al final Víctor Fabio de esta conversación quería dejarte como un espacio para que si quieres decirle algo a la gente si quieres promocionar algo hacer un poema una canción lo que tú quieras no darte la gracia a ti por por querer conversar conmigo por estar generando conversación y material para la gente que está ahí que lo pueda interesar gracias por por tus preguntas por que eventualmente yo termino diciendo algo que a lo mejor a alguien le puede interesar o no eso gracias ojalá que haya más que que se interese en generar el diálogo y y en vernos en conversaciones sinceras en mostrarnos como como pares sé que el programa el programa se llama gente como uno que viene del 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 chiste de 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 la frase cuica es decir como a gente como uno pero pero en rigor esa simpleza que nos une sobre todo cuando nos desligamos de las pretensiones como que uno que hacha de repente muchos diálogos como de querer demostrar que uno es importante o que uno ha hecho esto que dan bien lo mismo la guía como que si te enfrentáis como en en el lenguaje simple a hablar de lo que te pasa de lo que sentí porque sea como sea sea como sea que que tú eh hagáis lo que hagáis estés donde estés no sé qué con lo único que puedo contar real es que tú me pudés decir puta esto me entristece esto me indigna esto me lo que te pasa y si hablamos ahí como de lo que nos pasa como que nos ponemos ahí en un en un común ahí entonces somos gente como uno y te mando un abrazo muy grande y gracias buenísimo gracias y nada gracias por el tiempo también por la disposición eh Víctor dijo como bueno hagamos las canciones que sean súper relajados así que creo que se lo ha valorado el público también que está poniendo acá en los comentarios como Gino por ejemplo aguante las nuevas camadas de intérpretes le deseó el mayor de los éxitos a la banda y la pregunta que siempre le hacemos a los invitados o invitadas este es un programa paritario así que siempre va hombre, mujer, hombre, mujer próxima semana Carla Freyle va a estar acá ¿a quién invitarías tú a este programa? si fuera yo con Juan que hacemos reuniones de pauta acá nos ponemos a creativos ¿quién debiera estar en tu lugar en el futuro acá? ¿ese Juan es el Juan de Castanea? este Juan es como de Georgia de un pintor que se llama Nicola Pirozmani y es como un señor que está pescando pero Juan es mi gran amigo me ha acompañado aquí nos abrazamos en la noche a ver aquí mujer o hombre ha lo mismo ¿quién te parece interesante para conversar? a mí siempre me va a parecer que es un conversador interesante si lo pilláis con buena disposición para conversar y también como que lo se logra el Chinoy creo que es un blog de entrevistas muy raras pero son súper interesantes cuando he visto pocas de que alguien le saque una conversación pero eso como que si se le baja o uno lo baja un poco de el pedestal y lo trata así como en la normalidad como que se hagan cosas buenas y una mujer que me parece interesante para entrevistar estoy en la casa de una orfebre que se llama Verónica Fajardo a la que yo creo que sería súper importante entrevistar en una orfebre de Quita Lagante es súper buena tiene un súper buen rollo y no no aparece mediáticamente es como ella misma es como una piedra escondida como como en las joyas que ella trabaja que trabaja entre piedra metal estoy aquí rodeado de 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 sus trabajos a ver wow está ahí pero en pleno taller claro creo que eso y ahora para yo creo que tiene un poco difícil en cuanto a la conversación pero un poco ahí paritario y para y para la edad creo que ella Verónica Fajardo en las joyas y en el otro tipo de joyas que son más cercanas a lo mío el Manuel Orrego Luthier chileno que está en Quintero yo creo que a mí me gustaría de hecho que estas dos personas se conozcan porque en realidad tienen tanto que decir porque son minuciosos son unos artistas tremendos son unas personas como con una profundidad y con una lectura de la vida súper ágil esas personas ¿cuántos años tendrán cada uno? ¿60? super no sé cuántos años se será el Orrego pero sí, se parece entre 60 y 65 personas sabias eso sería bacán escuchar a gente con sus buenos años con harto de buenísimo lo notamos entonces Juan aquí se va con la tarea de investigarlos a ellos y lo último que me faltó que es como la típica pregunta pero estoy trabajando en un disco nuevo ¿cómo va ese proceso? sí en abril me urgí con la cuestión de de no poder tocar y me empecé como a psicosear como que tenía que sacar material nuevo sacar material nuevo y es bueno porque como que de vez en cuando como que hace falta un impulso como que te diga así oye ponte a a grabar y y me encerré grabé está listo pero no me he puesto a trabajar en lo en lo en lo de postproducción que es un proceso igual que hay que concentrarse y no me he podido agarrar concentración así que lo tengo pateado como para cuando me venga pero creo que se viene pronto ese momento así que ahí se viene un tercer disco que es más bien solista y mientras está ese en stand-by como que están sucediendo otras cosas que va a ser como por un lado que no es solista que es con banda así que a lo mejor termina saliendo un disco doble o salir un disco uno tras otro o simultáneo no sé pero ahí como que ¿y tiene nombre el disco? no, no, no todavía no yo me acuerdo que no sé si cachai un músico que se llamaba Eagle Eagle Glitzer que tenía un disco que debe haber sido hace como 10 o 12 años y el disco era con una portada en paint que era como un osito dibujado en paint y el nombre del disco se llamaba educación sentimental el disco está bonito creo que está por ahí en internet pero tiene que ver con eso de cómo los hombres nos educamos sentimentalmente la relación la posibilidad de expresar los afectos así que eso como una idea que me quedo ahí dando vuelta bueno querido Julio Piño Víctor Fabio Mario Cruz de don Francisco muchas gracias por esta conversación y gracias a las personas que nos aguantaron las caídas de internet gracias a ti por la improvisación creo que estuvimos siempre al aire y esto va a estar en el canal de YouTube lo pueden ver en Full HD así que eso muchas gracias Víctor mucha suerte y felicitaciones por tu trabajo que pura calidad como dicen en Chile gracias oye ojalá que te vea bien allá se me olvida Turmex1 no Azerbaiyano Azerbaiyano puta podrí contar un poco bueno estamos las dos horas pero ahí por interno me contáis cómo es por ir buenísimo toma mucho té te puedo adelantar y es un país musulmán es una cultura distinta y era un país que era soviético y tiene mucho petróleo entonces estoy con una capital así con unos edificios de led súper bonito es súper tranquilo pero sí ha sido interesante va a salir un libro de eso yo me auto entrevisto va a salir un libro así que no se lo pierdo bueno buenísimo ya Víctor un abrazo gracias a todos por acompañarnos chao gracias